qué tal amigas y amigos continuando por acá con el proyecto le damos a dar doble clic al proyecto acá podemos ver cómo mostramos el inventario podemos seleccionar el producto podemos ver la cantidad de piezas que tenemos podemos hacer una venta con una palabra parcial le damos clic acá le decimos 2 por decir algo y vamos a ver qué teníamos hasta dónde teníamos el avance vamos a maximizar esto por acá les recuerdo que las personas que no entiendan algo que estén parados en algún tipo de situación porque no saben cómo hacer algo pues por favor de en los comentarios y les estaré ayudando con gusto aquí estoy haciendo una prueba de una pantalla de 800 x 600 y como pueden ver no se ajusta exactamente a la ventana y pues también buscamos que este programa se adapte a 800 x 600 entonces podemos ver que está ahí deberíamos dejar lo que es el formulario entonces obviamente para arreglar esto lo que tenemos que hacer es reducir esto bien este sacrificaríamos parte de lo que es el monto o los montos o en todo caso podemos reducir lo que es la letra esto lo dejo para que ustedes lo puedan hacer obviamente cada quien pueda modificar esto a su gusto mientras tanto yo voy por acá a colocar esto más más para acá calculando que deberá nos dé el ancho como debería hacemos una prueba una vez más y podemos ver que aquí ya entra sencillamente tenemos que reducir los botones y lo que es el control de la lista acá vamos a bajar uno dos uno dos esto lo vamos a dejar largo porque si no no cabe este lo pegamos hasta acá uno dos esto lo pegamos hasta acá y este lo bajamos lo suficiente hasta que dé hasta ahí ok aquí más o menos tenemos lo que es ya el formulario de hecho como detectó que mi pantalla es 800 x 600 él solo se adaptó acá más bien creo que nos faltó un poquitín vamos a ver cómo quedó aquí creo que sí está la raya igual lo podemos pegar más acá tenemos espacio ya es como ustedes vean creo que aquí estamos bien en todo caso podemos bajar más acá este lo podemos pegar más acá y bueno creo que estamos allí justo creo que estamos justo en la raya donde queremos o como queremos que salga esto y bueno recuerden que esto lo pueden modificar ustedes a su criterio a su antojo también pudiéramos quitar esta etiqueta que no es tan necesaria lo del costo yo creo que sí mejor lo quitamos le damos suprimir y acá editamos lo que es aquí ganancia y podemos colocar ya esto más largo incluso sin peligro de que nos dé algún tipo de desbordamiento ok acá nos está dando un error obviamente porque acabamos de quitar una etiqueta y este al quitar la etiqueta pues no va a haber nada que mostrar aquí y no lo va a sumar fíjense que ya para lo que es lo que es mi pantalla de 800 x 600 cabe perfectamente ok haciendo un repaso de lo que llevamos si le damos doble clic por acá al formulario en un lugar vacío podemos ver que habíamos importado lo necesario para usar la base de datos en el form activate o en la activación del formulario colocamos que este si la base de datos es diferente a nada quiere decir que ya existe no haga nada porque está comentado y si no de un error diciendo que la base de datos no existe esto para tomar en cuenta que necesitamos colocar el archivito de la base de datos es este que está acá luego en desde que es este control que está acá que se llama desde y este se llama hasta desde recordemos que desde también puede llevar la palabra punto que esto sería lo mismo sería lo mismo o text porque es un text box perdón punto text esto sería lo más adecuado pero visual basic 6 le permite no colocar esto estamos agarrando y la fecha la estamos convirtiendo al formato que necesitamos que es de la base de datos que no es este sino al revés primero el año después el mes después el día y actualiza es una función que hicimos que toma las dos fechas y nos muestra las ventas que tuvimos en esas dos fechas y aparte nos llena las etiquetas que tenemos arriba la que nos da los precios de venta etc etc por aquí estamos claro en el form lot que es lo que se carga antes de que se vea el formulario tenemos solamente lo que es el llamado a la base de datos como tal la creación la apertura etc y luego tenemos esto que está acá que creo que no lo había explicado esto es el form un load recordemos o les explico para los que no saben que cada cosa que está acá es un objeto en visual basic por ejemplo si yo estoy seleccionando el formulario fíjense que dice aquí form y acá estoy seleccionando image acá estoy seleccionando un level si yo hago doble clic por ejemplo en el formulario aquí arriba podemos ver el objeto que tengo seleccionado estos son todos los objetos que tengo ahora mismo en mi proyecto ahora mismo tengo seleccionado form y esto que está acá son los eventos que permite este formulario incluso yo puedo crear un nuevo evento solamente dando clic acá por ejemplo si yo en clic hago clic valga la redundancia fíjense que me sale un evento llamado form clic que quiere decir que cuando yo haga clic en form se va a hacer lo que está acá lo que dice acá de hecho yo puedo colocar un mensaje acá de hecho yo puedo colocar un mensaje acá msgbox diciendo hola creo que esto es que quiere decir esto que cuando yo haga un clic en el formulario me va a decir hola fíjense así de fácil es visual basic es un lenguaje orientado a eventos entonces podemos programar todos los eventos que hagamos sobre los objetos obviamente estaríamos limitados a los eventos que ya están preestablecidos no quiere decir que no podamos crear eventos nuevos pero ya sería una programación mucho más avanzada que se haría por acá por los controles de usuario los módulos etcétera que no es el caso para este este vídeo o tutorial entonces que necesitamos ya tenemos lo de las dos fechas tenemos actualizar necesitamos vender yo pienso que necesitamos vender necesitamos el inventario con el programita que les mostré en el vídeo anterior les voy a dejar por acá un link podemos agregar productos al inventario sin la necesidad de hacerlo todavía por acá eso nos facilitaría las pruebas yo ya tengo algún tipo de producto cargado allí entonces lo que podemos hacer ahora mismo es que el inventario nos muestre por lo menos lo que es el producto que tenemos asignado ok para agregar un nuevo formulario lo que vamos a hacer es clic derecho agregar le decimos formulario seleccionamos el primero y acá lo tenemos lo primero que tenemos que hacer es cambiar el fondo por el color blanco o el que ustedes deseen yo por mi parte voy a colocar acá el código que ya tengo que les voy a explicar para qué funciona y cómo funciona aunque es parte de lo mismo que ya hicimos en el formulario 1 lo primero es llamar lo referente a la base de datos lo segundo que cuando el form se actualice se cargue se active actualice que lo que va a actualizar va a listarnos lo que es el producto en un una lista llamada lista valga la redundancia que vamos a colocar ahora mismo y vamos a colocar también otra lista que se llame índice como no la tenemos ahora mismo la voy a comentar vamos a comentarla porque ahora mismo no la vamos a estar usando sencillamente vamos a utilizar solamente lo que es lista ok acá les explico rápidamente hacemos una consulta y se selecciona todo el inventario y luego antes de hacer el ciclo donde me va a mostrar todos los productos de manera fija esto lo va a agregar a la lista que es sencillamente el encabezado de la fecha producto cantidad costo y precio es lo que nos va a salir en la lista y acá tenemos que cuando el formulario carga igual llamamos a la base de datos sin problema y acá que cuando el formulario se descarga cerramos la base de datos no lo termine de decir adelante porque me desvié explicándole lo que era las propiedades o lo que son los eventos del objeto las propiedades son estas que están acá estos son los eventos entonces uno de los eventos del formulario es descarga y descarga lo que hace es que ejecuta lo que está aquí adentro una vez que se descargue el formulario descargarse el formulario quiere decir que se saca de memoria se cierra la instancia y el mismo se deja de procesar no puedo decir que se deja de ver porque hay una forma de hacer que se deje de ver con la propiedad visible esta que está acá visible y obviamente que no se vea no quiere decir que no esté funcionando en el fondo entonces la mejor palabra para describirlo sería descargarse se descarga de memoria ok sencillamente lo que vamos a hacer es agregar la lista una lista acá ahorita vamos a ver si el ancho es correcto acá podemos cuadrar esto como queramos el control yo por lo menos por mi parte lo estoy colocando en fix single que es para que no tenga ningún otro control acá le podemos cambiar el nombre y llamarlo inventario en mayúscula minúscula como ustedes quieran le damos guardar vamos a guardar el formulario como inventario ok le damos continuar obviamente no nos hace nada porque no hemos hecho que cargue el formulario entonces acá le damos doble clic al botón inventario y le decimos inventario punto bueno no porque el formulario se llama form 2 realmente internamente lo abrimos con el nombre tenemos dos opciones una es cambiarle acá a inventario otra es dejarlo así y llamarlo por form 2 como ustedes quieran yo lo voy a dejar form 2 punto show si dejamos punto show nada más y yo le doy acá él va a cargar bueno aquí me está dando un error pero bueno no es lo que les quiero mostrar vamos a solucionar el error primero ah no le colocamos bien el nombre a la lista se debe de llamar lista ahora sí si yo le doy acá va a cargar perfecto pero si yo hago un clic acá el formulario de inventario va a quedar atrás y por ahora no es lo que yo quiero entonces yo les voy a enseñar a colocarlo modal modal quiere decir que siempre va a permanecer arriba acá ponemos un espacio y colocamos el número 1 esto quiere decir que el formulario va a ser modal entonces cuando yo le de acá inventario y yo de un clic abajo no me va a permitir seleccionar nada abajo hasta que yo no cierre el formulario modal porque quiere decir que un formulario modal es un formulario que depende del formulario padre entonces no podemos interactuar con nada acá hasta que no terminemos una acción una acción acá o seleccionamos una opción acá podemos ver ya el inventario muchos preguntarán pero esto está desordenado si hay una forma de ordenar esto también hay una lista que no es esta una lista con columnas que bueno ustedes pueden encargarse de investigar no es tan complejo pero para este tutorial quiero hacerlo lo más práctico y fácil posible aquí podemos ver el producto que ya yo tengo agregado este producto lo pueden agregar en el programa que ya les mostré en los videos anteriores que son para crear la base de datos o gestionarla entonces una vez que ya tenemos este inventario ya sabemos más o menos lo que podemos vender podemos vender tomate, arroz, aguacate entonces vamos a darle vida al nuevo botón que sería este y vamos a agregar un nuevo formulario este nuevo formulario va a ser para vender lo mismo hacemos por acá le colocamos el fondo en blanco y vamos a vender que necesitamos necesitamos un cuadro de texto es lo primero que necesitamos un cuadro de texto que me sirva bueno para cosas más fáciles vamos a copiar y pegar vamos a copiar este cuadro de texto aquí en el 3 yo necesito un formulario un cuadro de texto que me sirva para buscar el producto en este caso no estamos trabajando con códigos pero ustedes obviamente lo pueden agregar sin ningún problema vamos a colocar acá y vamos a colocar mientras tanto la palabra buscar solamente para identificar dónde está el cuadro de texto porque recordemos que lo tenemos con fondo blanco aunque aquí se nota un poco porque no están los puntitos pero bueno de igual manera colocamos la línea colocamos la línea acá que nos va a servir para saber dónde está también el formulario le cambiamos el color por algo más gris y le cambiamos la propiedad al formulario recuerden que esto es personal cada quien lo puede hacer a su manera acá le vamos a colocar el formulario vender y vamos a colocar un botón acá que obviamente nos va a servir para como bien dice el botón que me voy a copiar dice buscar entonces una vez que coloquemos una palabra o parte de una palabra le demos a buscar se nos va a llenar una lista acá la cual vamos a hacer un clic sobre ella una vez que hagamos clic sobre ella se nos va a presentar una ventana que nos va a preguntar la cantidad que queremos agregar y luego haríamos el proceso para que se agregue allá entonces vamos a copiarnos lo que es la lista también todo lo que podamos reciclar lo vamos a reciclar allí sin querer le di doble clic y se me abrió la parte de código para los que no sepan qué fue lo que pasó no hice nada no hice nada raro y bueno acá tenemos el formulario le vamos a dar a guardar y le vamos a colocar vender y lo mismo hacemos acá le damos a doble clic acá y vamos a colocar form 3 punto show 1 esto quiere decir que cuando nosotros abramos el proyecto y le damos a vender ya nos va a salir el cuadro de venta un dato curioso por acá nosotros podemos elegir que el formulario por ejemplo en el caso de este formulario acá salga en el centro de la pantalla center screen y este también le podemos decir center screen estas propiedades que están acá también las podemos nosotros escribir en código directamente por ejemplo esta se llama startup position y la selección es número 2 entonces si por ejemplo yo le doy acá al botón de vender y yo coloco acá form 3 punto me van a salir todos los posibles propiedades incluso esa que acabo de nombrar fíjense que acá la voy a buscar start at position y le puedo decir que sea igual a 1 vamos a suponer cuando uno es cuando uno es cuando uno es manual es center owner entonces yo le doy click acá le doy vender y bueno me está dando un error acá pero bueno esto no es lo que queremos no vamos a perder tiempo en esto ahora obviamente debe haber una contradicción porque acá le estoy diciendo 1 y por las propiedades le dije que 2 pero bueno eso no viene al caso es solamente para mostrarle que nosotros podemos alterar las propiedades de un formulario inclusive antes de ser cargado o mostrado por medio de la función que lo va a abrir entonces acá podemos ver que ya tenemos más o menos el software funcionando este que necesitamos necesitamos vender y esto lo vamos a dejar para el próximo vídeo que yo creo que sería el último porque la parte de compras y configurar ya la parte de compras es un inverso a ventas y la parte de configurar pues ahí solamente pudiéramos estar haciendo quizás que el formulario de arranque que llene la pantalla cositas algunos detalles que espero que ustedes en los comentarios lo dejen para poder hacerlo un poco más personalizado entonces con esto me despido y saludos no se olviden de suscribirse y darle like al vídeo para que llegue a más personas y podamos ayudar a más gente y en base a esto según las personas que comenten que lleguen a algún tipo de feedback hacia mí con respecto al software pues vamos mejorándolo y haciéndolo mejor saludos y